Hola comunidad, bienvenidos a LibreBuy, un canal sobre tecnologías libres. En el video de hoy vamos a estar haciendo un análisis de una distribución GNU Linux con una apariencia visual bastante atractiva. Esta distribución se llama Garuda Linux. Tiene una apariencia sumamente atractiva, usa colores llamativos, pero a la vez muy bien combinados para dar ese efecto vistoso que tiene esta distribución. Esta distribución se ofrece en varios escritorios, como estamos viendo en el sitio oficial. Escritorio KDE, XFC, Genome, LXQT con el administrador de ventanas KWIN, Cinnamon, Mate, Wavefire, Qtile, I3WM, Anzua y Suay. Se puede descargar de aquí desde el sitio oficial. Por supuesto, es software libre, aunque tengo la impresión de que también incluye software privativo. Pero según el sitio oficial, es software libre. La distribución como tal es software libre. Bueno, aquí tenemos el anuncio oficial del equipo de desarrollo. Es decir, que esta es una distribución que se origina en la India. Un desarrollador indio comienza a crear esta distribución. Y bueno, luego se van incorporando otros desarrolladores. Y por supuesto, en este momento ya no es un solo desarrollador, sino hay más desarrolladores alrededor de esta distro. Dice que, bueno, orgullosos de liberar una nueva versión el 5 de marzo del 2023. Que es uno de los, de los, de los más grandes, de las más grandes releases hasta la fecha. Que está enfocado en un nuevo tema, así como en cambios de usabilidad interno. Cambios internos, mayores cambios desde el punto de vista interno y desde el punto de vista de usabilidad. Se puede ver todos los cambios aquí en lo que es el registro de cambio. Bueno, aquí vamos a estar viendo las características que esta distribución tiene. Luego vamos a ver en la práctica cómo luce. Dice que el proceso de instalación es bastante sencillo ya que usa calamares. El instalador calamares, el cual es rápido y fácil de usar. Hermosamente, que es diseñado de una manera hermosa. Que se han seleccionado temas, es decir, manualmente. Eso, jampique quiere decir con mucho cuidado. Es algo manual. La selección ha sido muy cuidadosa. Seleccionar temas que luzcan bien y de verdad que lucen bien. Son colores atractivos, son colores llamativos. Pero luce muy, muy, muy bien. Entonces, también, una de las cosas que me llama la atención es que usa VTRFS. Que es un sistema de fichero moderno. En el inicio desarrollado por Oracle. Pero actualmente, por supuesto, lo desarrolla toda una comunidad. Y ya que es software libre, está a cargo de una comunidad de desarrollo, este sistema de fichero. Pero además que tiene este sistema de fichero, tiene o implementa lo que se llama Copy on Write. Puede buscar en Wikipedia, por ejemplo, que hay un artículo que es bastante claro sobre VTR File System. Y qué es lo que significa Copy on Write. Bueno, aquí nos habla de lo que es un asistente desde el punto de vista visual. Algo importante es que esta distribución es Rolling Release. O sea, es una distribución de actualización continua. Esto es algo que hay que tener en cuenta. Porque los paquetes siempre se están actualizando. Siempre se están actualizando. No es como las distribuciones, por ejemplo, LTS de Ubuntu. No es como Debian, donde los paquetes sí se están actualizando. Pero fundamentalmente con correcciones de errores. Por lo general, es muy raro que en estas distros se incluya un nuevo paquete. Es decir, una nueva versión de un nuevo paquete. O sea, una nueva versión de un paquete o incluso un nuevo paquete. Pero aquí en las distribuciones Rolling Release sí es común y es la filosofía de que constantemente los paquetes, las aplicaciones que usted use, se estén actualizando a la última versión. Incluso aquí mismo, dentro de Garuda, nos dan una posibilidad de probar una versión donde los paquetes se compilan o se usan desde el mismo repositorio de Git. O sea, es prácticamente lo último, lo último, lo último. Y de esa manera es probable que se usen paquetes que están en modo de prueba, que no tienen una versión estable. Pero la ventaja es que se usa, se puede tener las últimas características de los paquetes, ya que se usan las últimas versiones. Otra de las características de esta distribución es que está basada en ARS Linux. Y que, por supuesto, el administrador de paquetes es Panman. Seguimos por aquí. Usa una propia versión de... O es decir, el navegador que usa está basado en LibreWolf. Este navegador se llama FireDragon. Pero a su vez, LibreWolf está basado en Firefox. Prácticamente Firefox, cogen a Firefox, le eliminan algunas características controvertidas desde el punto de vista de... De privacidad y desde el punto de vista de... De... De anonimato. Desde el punto de vista de seguridad. Y agregan otras características, digamos, que personalizan el navegador. Y entonces, a partir de estas personalizaciones, hacen un nuevo navegador. En este caso, estoy hablando de LibreWolf y FireDragon. Aquí una administración de... Estamos viendo desde el sitio oficial de Garuda. Pero luego vamos a ver cómo se ve en la práctica. Dice que se pueden manejar los controladores e incluso el kernel desde una interfaz gráfica. Interesante. Como pueden ver aquí, era lo que les decía. Usa colores muy llamativos, pero que se ven muy bien. El tema, por defecto, es un tema oscuro. Y como les decía, desde mi punto de vista está enfocado a un sector de juego. Ya que, como pueden ver aquí, hay un administrador. Hay una interfaz para instalar juegos o para administrar juegos como tal. Bueno, aquí lo que les decía. Rolling Release. Es una distribución de actualización continua. Usa un kernel modificado. El Linux Sem Kernel. O sea, cogen el kernel del Linux, lo modifican, lo optimizan para juego. No obstante, a mí no me pareció, sobre todo en una máquina virtual. Una máquina virtual, no me pareció, o no me pareció notar que es una distro sumamente rápida o sumamente eficiente. Ojo, pero esto es sobre una máquina virtual. Dice que un veloz y más, y un kernel de Linux optimizado, mod responses, es como quiere decir que es, que responde rápido. Responde muy rápido, siempre está, como que no se bloquea. Es un poco difícil hacer la traducción, pero bueno, es más o menos esa la idea. Que es rápido, que no se bloquea o no se congela. Es un kernel que está optimizado para desktop, multimedia y gaming. Bien, que es fácil de usar. Aquí nos dice que dentro de las cosas que se incluye, se incluye el editor micro. Dice que siempre será free. Garuda Linux siempre será libre y de código abierto. Que el código está ajusteado en GitLab. Y bueno, esto hacemos el review a partir del sitio oficial de Garuda Linux. Ya yo lo tengo instalado en una máquina virtual. Ahora vamos a ver cómo luce en la práctica Garuda Linux. Antes de ver la parte práctica, decir que todos los videos están disponibles en la plataforma Library. En la descripción dejo el canal a esta plataforma. También decir que también tengo un blog y les dejo el enlace en la descripción del video. Allí hay otros artículos, por supuesto, de software libre. Ahora sí, vamos a la parte práctica. Aquí tengo una máquina virtual con Garuda. Como pueden ver, como pueden ver, le voy a ver la pantalla completa. Como pueden ver, la pantalla de inicio bastante llamativa, bastante atractiva. Déjenme decirle que la versión que he descargado es la que usa el escritorio KDE. Porque usa diferente escritorio. Vamos a ir al sitio oficial. Vamos a ir al sitio oficial. Vamos aquí. Vamos a ir al sitio oficial. Ya habíamos visto. Habíamos pasado por aquí. Nos vamos a la sección de descarga. Y aquí, esta sería la versión de KDE. Esta sería la versión que usa Genome. Esta sería la versión que usa Cinnamon. Se ve bastante bien, bastante atractiva, bastante llamativa. Esta es la versión que usa XFCE. Esta sería la versión que usa Mate. Esta es la versión que usa LXQT, KWIN. La versión que usa WIFIER. La versión que usa SWAY. La versión que usa I3WM. Y la versión que usa QTile. Y la versión que usa KDE Lite. También una versión que al parecer, por lo que veo, esta versión sí no incluye esos temas vistosos con colores llamativos. Es, digamos, más formal, más estándar. Pero se ve bien, luce bien también. Y esta era la versión que le decía que usa el código fuente. Es decir, usa programas. El código, programas. O usa el código fuente o compila los programas a partir del código fuente. Que está disponible en un repositorio GIT. Entonces, estamos usando la versión KDE. Como pueden ver, la pantalla de inicio luce muy, muy, muy atractiva. Y hacemos, iniciamos sesión. Muy atractivo todo, como pueden ver. Bien, bien atractivo, bien llamativo. Y va bien interesante. Bien interesante. Aquí tenemos todo lo que, desde aquí podemos configurar nuestra distribución. Y esta sería la terminal. Aquellos, aquellos que usan la terminal, mucho, que usan mucho la terminal, pueden ver que lo llamativo, lo bien que se ve esta interfaz de usuario. Quizás para trabajar no sería una distro tan llamativa, pero si usted solo usa la terminal. Entonces, me parece que sí puede ser una buena opción. Bueno, empecemos, ya que tenemos la terminal. La tipografía que usa la terminal se llama PiraCode. PiraCode, como pueden ver, es una tipografía bien legible, bien clara. Y que luce bastante bien. Luce bastante bien. Y se integra bastante bien a esta distribución. Y dentro de las otras cosas que podemos ver, es que en lugar de ls, usa, usa, vamos, a base rc. Para ver los alias. En lugar de ls, vemos que, o donde está el alias de. Bueno, está bien, no lo veo aquí, no sé si es que. No importa, podemos alias ls. O alias, simplemente alias. Exa, como pueden ver, en lugar de ls, la herramienta ls normal usa exa. Exa es una herramienta que reemplaza a ls. Exa está desarrollado en rus, pero tiene la característica de que nos presenta. Visualmente, nos presenta la información de un modo más atractivo. Como pueden ver, incluso los directorios nos muestra con un icono, igual que a los ficheros. En fin, es bastante bonito. Lo otro, es que usa por defecto el shell PROM STARCHI. STARCHI también es un PROM que se puede utilizar en diferentes shells. Y que está también desarrollado en rus. Por eso, usted ve este PROM aquí. Que es muy elegante, muy bonito, muy llamativo. Visualmente, pero también informativo. En este caso, el shell que se está usando es FIS. Por ejemplo, si usted pone ls, ve como usted puede navegar por las diferentes opciones. Y esto es una característica de FIS y no de BAS. No obstante, si usted hace eco, shell, va a ver que está la variable de entorno. Shell está asignada a BAS. Pero esto pasa debido a que aquí en las configuraciones, en las preferencias del perfil, como pueden ver. Se selecciona FIS. O sea, cuando usted abre la terminal de KDE, él por defecto va a llamar a FIS. Y por eso puede ver que por defecto, a pesar de que el shell está asignado a BAS, en este caso se está usando FIS. No obstante, me parece que FIS tiene esta ventaja de que uno teclea un comando. Por ejemplo, si yo pongo GR y luego puedo navegar. Está muy interesante y me hace como un autocompletado. Muy buena esta funcionalidad. Y por supuesto, yo puedo crear tags. Puedo dividir izquierda, derecha. Incluso puede dividir arriba y abajo y tener varias ventanas. Como pueden ver, la apariencia es sumamente atractiva, sumamente llamativa. Se ve muy, pero muy bien. Ahora, este escritorio de KDE, como pueden ver, no es un KDE estándar. Es un KDE personalizado, porque como usted puede ver aquí, el menú está acá arriba. El menú de la aplicación. O sea, tenemos, tenemos a... En este caso, el menú en esta parte. Bien. En esta parte, tenemos el menú en la parte izquierda. Y como pueden ver, si yo cambio de aplicación, el menú cambia. Bueno, como es una aplicación... Como es el escritorio KDE, también tenemos... O sea, tenemos un panel superior. En el panel superior tenemos el lanzador de aplicaciones. O sea, el menú como tal. Tenemos esta área, que sería el área del menú de la aplicación activa. Luego tenemos esta área, donde estarían las acciones referentes a la sección actual. O sea, usted puede cerrar la sección, bloquear la pantalla. También tenemos la configuración del volumen. Configuración de la red. Discos y dispositivo. Y esto es un portapapeles. Este portapapeles, lo decía anteriormente cuando hacía el review de Fedora 37 KDE. Que es un portapapeles que ya viene, es nativo del escritorio KDE. Y es algo que a mí me llama la atención y que me gusta. También tenemos un panel inferior. Donde tenemos las aplicaciones o atajos a las aplicaciones que más usamos. Como pueden ver, esta es la ventana de bienvenida. Un atajo. Un atajo a la consola. Es decir, que yo puedo acceder rápida, de una manera rápida, a la consola. O a la terminal. El navegador web que ya hablábamos que es FireDragon. Una versión personalizada de LibreWolf. Que a su vez está basada en Firefox. Como pueden ver, luce bastante bien. Luce bastante bien. Aquí quizás... Déjame ver si puedo... Customize, personalizar... El toolbar. No, title to bars. Normal, no. Ya está customizada. Pero a pesar de que es un tema oscuro, se ve muy, muy, muy bien. Se ve bastante bien el navegador. Por aquí seguimos. Por aquí seguimos. Tenemos el administrador de fichero. Que es Dolphin. Como pueden ver, se usan íconos muy llamativos. Muy coloridos. Pero que se ve bien. No es... No es algo que es demasiado... O que es irritante. Realmente se ve bien. Luego tenemos... Sniper Tools. Esto parece que es para... La contraseña de root. Esto es algo relacionado con los paquetes o algo... Con la administración de paquetes. Bueno, aquí no conserva. Como pueden ver, no conserva el tema. Pero es algo menor. Lo cerramos. Luego tenemos aquí las preferencias del sistema. Donde podemos cambiar todo lo que es la configuración visual. No obstante, yo no voy a tocar nada aquí. Porque esta es una distro que ha sido personalizada. Y los desarrolladores han invertido tiempo en que todo sea muy fluido. Y este es un administrador de paquetes visual. Y aquí sí tiene integrado el tema. Es probable que lo de la integración del tema sea porque se lanzó como el usuario root en la aplicación. En esta. No habría que ver. Pero en fin. Este es un administrador de paquetes visual. Donde te permite instalar y desinstalar. Al igual que actualizar paquetes. Ahora. Lo que más me gusta de esta distro. Es la terminal. Como lo bonita que se ve. Lo bien que se ve. Se ve muy pero muy bien. Vamos a hacer un review por todas las aplicaciones. Primero. Todas las aplicaciones. Si vamos aquí. Vemos que las aplicaciones están categorizadas. O mejor dicho. Están ordenadas alfabéticamente. Luego. Vamos a la categoría de desarrollo. Aquí. En el editor. Cate. Compare. Key. Y compare. Esto es. Para comparar fichero. El editor micro. Déjeme decirle algo. Por lo general. Por lo general. Yo. Uso. Nunca instalo. Nunca instalo la versión. Español. Esto es otra de las ventajas que tiene. En el Linux. Que. Usted puede instalar. La distro. En su propia. En su idioma nativo. Por una cuestión de costumbre. Yo generalmente. Uso el idioma inglés. No obstante. En este caso. Preferí. Hacerlo. En español. Para ver. Cómo se ve. Y hasta el momento. Todo. Todo se ve bien. Es decir. Las traducciones. La mayoría de las aplicaciones. Tienen traducciones. Pues aquí. Seguimos en desarrollo. Ya esto es. Relacionados con la librería Qt. En gráficos. Todas. Estas aplicaciones. Me llamo. De aquí. Conozco. Esta que está aquí. Que es un visor de imágenes. Ya lo dice. Este es un visor de documentos. PDF. Scripting. Scripting Klein. Y otras. Otras. Aplicaciones. En la categoría. De gráficos. En internet. Tenemos. Discord. Internet Messenger. Ella lo decía. Es probable que este. Este cliente. De Discord. Sea. Software libre. Lo más probable. Pero. Discord. Como tal. No es software libre. Entonces. Bueno. Ahí hay que. Que ver. El navegador. Administrador de descarga. Para conectarse. A un escritorio remoto. BNC. Esto. Virtual Network Computing. O Computer. Esto. Esto es. Similar. A. Escritorio remoto. Para compartir. El escritorio. O compartir. Sí. El escritorio. Como tal. Para descargar. Torrents. Un administrador. Visual. De modem. Moombles. Es un chat. De voz. Esto es. CMS. De KDE Connect. Steam. Esto. Aplicaciones para administrar y ejecutar juego en Steam. Tengo entendido que Steam si no es software libre. Por lo que le decía. El cliente. De Telegram. Y Thunderbird. Como. Cliente de correo. También tiene un visor remoto. Para acceso a escritorio remoto. Y otro administrador de descarga. Es probable que. Yo. Yo realmente. Por lo general. O estaría. Porque las distros. Tuvieran. Lo básico. Lo mínimo. Indispensable. Y a partir de ahí. Entonces. Cada cual. Fuera construyendo. Fuera instalando. Sobre esa base. Mínima. Todas las aplicaciones. Que necesite. Porque a veces. Incluyen aplicaciones. Que no necesitamos. Y van a estar ahí. Ocupando espacio. Y si hay alguna aplicación. De esta. Que se ejecute en segundo plano. Entonces. También va. Estar consumiendo recursos. De forma. Innecesaria. Bueno. Aquí tenemos. Varios juegos. Multimedia. Tenemos. Elisa. Reproductor de música. No sé. Que es esto. El. MPV. Un. Un. Reproductor. De multimedia. OBS. Es. Para. Hacer video. Puede hacer. Que es. La herramienta. Que yo uso. También puede hacer. Streaming. O sea. Videos en vivo. Trans. Trans. La palabra. Correcta. Es. Transmisiones. En vivo. Esto es. Ya relacionado. Con. La librería. Que usted. Reproductor. De multimedia. Multimedia. VLC. Bueno. Incluye. MPV. Incluye. VLC. Incluye. Más de un reproductor. De multimedia. Como pueden ver. Los iconos. Son muy atractivos. Muy llamativos. Muy bonito. Todo muy bonito. El tema oscuro. Todo. Pero todo. Muy fluido. Los colores. Como pueden ver. Incluso. Estos colores. Están muy. Muy bien. Muy bonitos. Todo. Ya seguimos por aquí. Nos habíamos quedado. Seguimos por aquí. En multimedia. En juegos. Multimedia. Multimedia. Oficina. Oficina. Solo incluye. El visor. De PDF. Preferencias. Esto te dice. Que. Fundamentalmente. La distro. Está. Enfocada. A juegos. Oficina. Ya esto. Viene. Sería. Las preferencias. Para administrar. Las preferencias. Del sistema. Aquí. Incluso. Se incluye. Una terminal. Adicional. Que es. Alacriti. Que es una terminal. Ligera. Un asistente. Para el sistema. De fichero. VTR. FS. Centro de información. Como pueden ver. Toda la información. Está en español. Seguimos mirando aquí. Tiene un gestor. De máquinas virtuales. Vamos a ver. Que es gestor. De máquinas virtuales. Pues. Puede crear. Máquinas virtuales. Usando. Este gestor. Me gustaría ver. Abajo. Abajo. Virtual Machine Manager. Bien. Para administrar. Máquinas virtuales. Seguimos en sistemas. Seguimos en sistemas. Gestor de particiones KDE. Htoc. Esto es para mirar. Los procesos. Los recursos. Para que usted pueda. Darle seguimiento. A cómo se están. Usando los recursos del sistema. Los recursos. La terminal. Y otras. Y otras opciones. En utilidades. Tenemos. Todas estas. Utilidades. Y vemos que usa Wine. Wine es una capa de extracción que permite instalar aplicaciones de Windows en GNU Linux. O sea, aplicaciones desarrolladas para Windows te permite ejecutar esas aplicaciones en GNU Linux. Pues bueno comunidad, esto sería todo por hoy. Nos vemos en un próximo video para seguir hablando sobre tecnologías libres.